¡Vacaciones de verano! ¡Talleres para niños en el CCD! El CCD se va a poner bien chido, porque llega el curso de verano 3x1, del 1 al 12 de agosto. 1. ¿Quieres dar un concierto bien loco? Glitch tapes. Aprende cómo manipular cassettes para hacer ruidito. 2. ¿Sabes qué dijo? Descubramoslo en taquito de lenguas. 2. Aprende las bases del purépecha, mixteco y náhuatl. 3. ¿Sabes qué es una cámara oscura? El monstruo de siete cabezas. Aprende cómo hacer un proyector casero para hacer formas, transparencias y dibujos. Y para las y los que no están en la Ciudad de México, el CCD nos tiene un taller virtual. ¿Alguna vez has hecho un podcast? Pisto Radio. Aprende cómo grabar y editar sonido. No pierdas tu lugar. Pídele a tu familia que te anote. Como todo en el CCD, esta actividad también es gratuita. Más información en la página del CCD. ¡Te esperamos!